¡Suscríbete! Antonio López Romero, oficial ¿Sabía usted que está prohibido la vía pública de la Ciudad de México? Entiendo que usted es del Estado de México, pero la Ciudad de México está prohibido la vía pública ¿Sabías que cada semana tenemos de 200 a 300 personas que nos vienen a obstruir los pasos y nos vienen a cerrar los pasos para manifestarse aquí ¿Entre 200 y 300? Hasta más, hasta hemos tenido 1500 gente en municipio libre que vienen de los diferentes estados a manifestar sus diferentes problemas ¿Y los tubos son para evitar las manifestaciones? Exactamente, es una seguridad para nosotros y para la empresa, tanto como para los trabajadores Ahora, ¿cuándo has estado en esas ocasiones tú? No, yo no me manifiesto en la Zagarpa, yo no vengo ¿Que estás defendiendo el paso? El libre tránsito ¿Cuándo has estado cuando las manifestaciones están aquí? ¿Quieres que venga a ayudarlo? Por favor, me eches la mano, te dedicas a esto ¿Qué dice eso? Ahora dime, ¿los tubos a dónde van a ir? Te van a entregar a la delegación como... Dame la dirección o algún teléfono ¿La delegación Cotemo no se va a buscar? Sí, sí, sí ¿Ahí? ¿Pero a qué área voy? Vía pública Vía pública, ok ¿Cómo te llamas tú? Arnos, entretiense ¿Me muestras tu credencial, por favor? No, no, no me gusta ninguna credencial ¿Me la lleves? Claro, yo te estoy mostrando la misma No, usted es oficial, yo soy ciudadano ¿Como ciudadano te vas a identificar? No, si quiere nos identificamos en el Estado Civic Ahí con mucho gusto muestro Pero como ciudadano mexicano te vas a identificar No está armado, no te hay que entregar la arma No, no te preocupes, no es el arma No, no, digo, para llevar una patrulla No, no No tendríamos que desarmar La que guste La que guste Sí La que guste Entonces, es una obstaculación de la vida pública Y entonces con el juicio Nos podemos identificar ¿Vale? Ya dije mi nombre por educación Arnos, enrutia Checalo, también tú te vas a identificar Como ciudadano mexicano ¿Sí? ¿Qué más es chile? ¿Salvadoreño, hondureño O extranjero O americanito ¿Qué más chico? Que bien que nos caen los americanos Sí Bueno Estamos hablando de inmigración Estamos aquí en la Zagarpa Es usted el encargado de la seguridad aquí de Zagarpa A ver más Muy bien Bueno, pues tenían aquí como... Vean aquí la cantidad de tubos Bien, está quitado Está la planta Y bueno, aquí seguimos, ¿no? No, estos déjenlos Aquí los vamos a entregar a la... A la delegación oficial No te preocupes Pero usted Ya tengo Muy bien Ya tiene mi foto Y bueno, aquí siguen los muchachos Quitando estos obstáculos Estaba llena Aquí la calle Es la calle de Quintana Roo Aquí está Este edificio de la Zagarpa Y la Zagarpa Puso semillas de tubo Y tuvo éxito Sembraron muchísimos tubos De estos deshuevadores Donde uno va caminando distraído Y se pega Ahí donde los platiqué Pero bueno, ya estamos liberando la calle De estos tubos, ¿no? Y bueno, para que vean la cantidad de cosas que hay Aquí traemos otra camioneta En donde hemos ido Recolectando todas las chivas Que hemos Pues que hemos ido recolectando En esta jornada Hay varios equipos En las rutas Y vean nada más la cantidad de tubos Cachivaches Sobre todo, hemos estado con el Neryl Estrabajando Y bueno, aquí estamos Dándole duro Ya estamos por terminar la jornada Y va a seguirle dando, ¿no? Para los chairos ¿Chairos? Este, ¿cómo se llama? El parquí Chairiza Para que no anden desciendos Dice que somos la competencia De los supercípicos Pero en Chajas Dice ¡Gracias!